En la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponía. Y le va a pegar. ¡Y está! ¡Gol! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol!